...dicen que el 4 de agosto va a hacer una ola de calor... ...y qué mejor manera de sofocar ese calor... ...que con una bota retroalizable... ...y así podemos celebrar la bajada del Celedón... ...de una forma más sostenible. Brindo con Celedón por unas fiestas libres de agresiones machistas... ...ni homófobas, también por unas fiestas mucho más sostenibles... ...y con el deseo de que en el futuro... ...no haya ningún tipo de espectáculo con maltrato animal. ¡Gora Celedón! ¡Gora Gasteiz! Celedón, etxe berri egin duk... ...Celedón, balkoian leion... ...ondo pasa jaietan.